si quieres aprender a pasar de esto a poder ver el puntero de tu celular bueno hoy te lo voy a enseñar muy bien chicos en este nuevo vídeo de la sección de tutoriales del canal veremos cómo activar la función para poder ver el puntero en nuestro dispositivos android esta función quizá ya la hayas visto en antes en algunos vídeos o tal vez puede que tú estés haciendo un vídeo de la pantalla de tu smartphone y necesitas dejar constancia de cuánto y dónde tocas la pantalla o puede que simplemente nos gusta el efecto si es así podemos configurar nuestro android para que nos permita mostrar el puntero al estilo de los sistemas operativos de escritorio la cosa es que el proceso que debemos seguir para poder dejar marcado donde pulsamos es muy fácil bien lo primero que debemos hacer es irnos a las configuraciones en el apartado acerca del dispositivo le damos clic en número de compilación como unas cinco veces hasta que nos permite activar la opción del modo de desarrollador en algunos casos te puede pedir ingresar la clave de tu celular y sin ningún problema le ingresas y regresas al apartado anterior en esta ocasión entras donde dice sistema opciones avanzadas y luego opciones para programador o desarrollador según el equipo cuando entres aquí verás muchas cosas que en este tutorial no es de importancia por ende vamos a dirigirnos donde diga mostrar presiones o tal vez te puede decir mostrar toques activas esta opción y eso sería todo de esta manera podrás ver los toques que tú realices en la pantalla y un dato curioso es que te permite mostrar un máximo de cinco toques a la vez en un dispositivo móvil y hasta 10 toques en una tablet y bueno esa ha sido la manera más fácil y sencilla para realizar este pequeño truco puede que para algunos sea muy útil o a lo mejor simplemente te gustaría activar este efecto ya sabes coméntame qué tal te ha parecido y si te gustaría que próximamente haga más tutoriales relacionados a la tecnología yo de verdad que espero que este vídeo te haya gustado y que te haya servido de mucha utilidad si es así por favor déjame un buen like no olvides seguirme en todas las plataformas y comparte este vídeo me apreciaría mucho sin más que decir me despido mi nombre es gabotex y nos estaremos viendo en un próximo vídeo cuídate chau chau